Las repercusiones podemos verlas todas y todos en las redes, es impresionante la cantidad de mujeres que han podido después de esta denuncia ir poniendo sus propias historias, ir contando, ir narrando y más que historias en curso, mujeres que pueden referirse a su pasado, algo que les pasó, que dejaron encapsulado y que no pudieron hablar. Y como esta denuncia destapa muchas historias, que además esta denuncia se hace luego de tres, la de Telma me refiero, ¿no? De tres historias cuyas denuncias fracasan. Entonces, realmente en la cuarta y con todo el apoyo de actrices argentinas, de organizaciones feministas y de derechos humanos, Telma es escuchada y Telma es creída. Y se toman, además, una serie de acciones en relación a eso. Esto realmente destapa una ola de reacciones, tiene una repercusión muy grande, muy importante, porque muestra lo que hay atrás y por eso yo te digo que es un fenómeno social, que tiene, por supuesto, una búsqueda de justicia y un aspecto legal que ocupa un lugar fundamental. Pero esto es un fenómeno social, un testimonio que da lugar a otros testimonios y que da lugar a otros testimonios y que rompe una barrera de silencio. Las feministas decimos que el silencio lo rompemos entre todas. Esto debe ser realmente roto entre todas. El silencio, el código de silencio que muchas veces se ocupa celosamente el abusador de imponer a través del miedo, a través del poder y demás, debe ser roto. Las mujeres debemos animarnos a poner esto como un contenido. Esto salió con la fuerza de la acumulación de los siglos. Esto sale, son historias que existen, que están. Que haya gente que no las sepa, que no las conozca, que no las vea, no significa que no pasen. Esto pasa en la soledad, en el silencio, muchas veces de los hogares. Muchas veces hay, la mayoría, la gran mayoría de los casos de abuso son intrafamiliares. Pero también suceden casos como el que está denunciando Telma y las otras chicas. Esto sucede, esto pasa. Esto es un fenómeno social que está presente en este sistema patriarcal, en donde muchos hombres construyen sus relaciones cotidianas y diarias sobre la base del abuso. Esto pasa. Por eso, esto destapó lo que estaba pasando. Hoy leía, lamentablemente, en un Facebook, donde participamos abogados y abogadas santafesinas, bueno, ¿qué le pasa a las mujeres? Se volvieron todas locas juntas. La verdad que no, no nos hemos vuelto locas juntas. Recuerdo pocos momentos de semejante grado de cordura. Esto es sano, esto sana, esto pasa, esto está, esto existe y esto debe ser tratado socialmente, porque está presente en las relaciones cotidianas de las mujeres y de los varones. Está en la experiencia social y sale con la fuerza de estar presente y de sentir que puedo ser creída. Lo digo porque puedo ser creída. Andrea, la doctora te escucha para que le puedas hacer las consultas que quieras. Muy bien, buenas tardes, Paula. Gracias por estos minutos y ayudarnos a analizar este tema. Que, la verdad, ustedes creyeron que iba a tener semejante repercusión. Yo ayer tenía la oportunidad en la radio de hablar con Laura Escurra, una de las actrices protagonistas, digamos, de una de las alocuciones más emotivas en respaldo de Telma. Y la verdad que ella se mostró en algún punto sorprendida por esta reacción social frente a lo que fue primero una denuncia en sede judicial en Nicaragua y después una denuncia pública en nuestro país. ¿Ustedes coinciden con esta apreciación? Mirá, la verdad que por un lado es sorprendente, pero por otro lado, si rescatamos los hechos tan recientes, la cantidad de mujeres que estuvimos presentes en Buenos Aires con la votación, tanto en diputados como en senadores de las leyes de la ley, en realidad el proyecto de ley de legalización del aborto, tampoco es tan sorprendente. La cantidad de mujeres movilizadas que habemos es lo que puede llegar a sorprender. Y cómo hay, es lo que recién yo decía, cómo hay un grado de acumulación en cantidad y de salto en calidad. Eso es lo que sorprende. Puede sorprender un poco al desprevenido o puede sorprender en un sentido de no sabía que éramos tantas, pero es un fenómeno social imparable que está, que llegó para quedarse, que hay que abordar, que hay que conocer, que hay que respaldar. Por eso es fundamental la ley de educación sexual integral. En nuestra provincia seguimos reclamando la ley de educación sexual integral. Lamentablemente, bueno, la ESI no perdió estado parlamentario, posiblemente, seguramente, ojalá, y a tratar del año que viene, lo mismo que la ley de Cupotlán. O sea, que tomen nota los senadores de lo que está pasando en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Que tomen nota. Es necesaria la ESI. Yo recién hablaba, un momentito antes de la nota, con los chicos que vinieron a hacer la nota, y me decían la cantidad de denuncias que salieron en las redes, sobre todo de chicas de 15 años, 16, 18, 19. Esto debe ser tratado en las escuelas, debe estar presente. La ley de educación sexual integral, a través de sus contenidos, tiene que estar presente en las escuelas, en los hogares, en el debate público, para que estas cuestiones no lleguen a estallar de esta forma, con tanto dolor acumulado para las víctimas. Esperamos que los senadores de Santa Fe, los 18 senadores y la única senadora, tomen nota de que es urgente, es inminente, hace a la calidad de vida y a la vida de las mujeres. Lo mismo que la ley de paridad. La ley de paridad perdió tratamiento parlamentario. Desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre durmió la ley de paridad y perdió tratamiento parlamentario. No hay paridad en una provincia como es la de Santa Fe, con un proceso de institucionalidad ejemplar y de avanzada. El Senado sigue representando lo más viejo, lo más ligado a lo obsoleto. Necesitamos ley de paridad, necesitamos ley de ESPI, necesitamos ley de Pupo Trans. Paula, una pregunta. Esta verdadera catarata de denuncias que se conocen a través, se siguen conociendo a través de las redes sociales, tienen chances de llegar a la justicia. ¿Cómo cree que va a resolverse esta cuestión, este dolor y esta preocupación de tantas y tantas mujeres que se reflejan en las redes sociales, si finalmente esto va a llegar a los tribunales? Esta es la consulta. Mira, vamos a ir viendo cómo esto se ven causando. Esto no es menor, no es menor porque produce un gran alivio para la víctima poder contarlo. Es importante que esto sea puesto, que esto sea puesto en primera persona. Esto requiere, por un lado, una reparación subjetiva del proceso subjetivo que vive esta mujer que fue tan dañada. Y parte de esa reparación también es la justicia. Vamos a ver cómo esto se va dando y cómo va llegando a los tribunales este tipo de denuncias. Y quiero contar que, bueno, desde hace un tiempo, desde que se debatió el proyecto de ley de aborto, lentamente nos fuimos conformando en un grupo de abogadas mujeres feministas, que estamos nucleadas, estamos reunidas por WhatsApp. Hasta el momento, si bien hemos tenido un encuentro, todas nosotras hemos recibido dos cuestiones comunes. Por un lado, algún pedido de ayuda de alguna mujer que se anima a denunciar. Y por otro lado, y esto lo digo en particular, he recibido saludos de amigos varones que están absolutamente comprendiendo este fenómeno. Y de todas las edades. O sea, esto mueve todo. Las mujeres nos movemos, los varones están obligados también a moverse y a revisarse y a repasar. Pero volviendo al tema de las mujeres víctimas, queremos contar que estamos conformando una asociación de abogadas que vamos a ver, a hacer una reunión de forma personal para ir tomando estas denuncias, para ir encauzándolas, para ir canalizándolas, para ver cuáles de ellas pueden continuar en la justicia, cuánto tiempo hace, en qué estado se encuentra la mujer que a lo mejor durante mucho tiempo guardó esto, que ni siquiera su familia, sus amigas, a veces ni siquiera su pareja está en conocimiento de esto. Esto va a tomar un cauce, pero bueno, evidentemente esto abrió una bisagra y llegó para quedarse. Y tenemos que tomarlo seriamente las mujeres, los varones, los legisladores. Por eso apelo al Senado y a la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral con sus modificaciones.